Buenas noches, bienvenidos a El Cronista TV. Aquí estamos, hoy otro lunes, el último lunes de mayo. Así que en este mes, donde ya estamos palpitando el segundo semestre, viene junio y después sí, a ver si de una vez por todas para la Argentina viene la buena. En términos económicos, si mejoran los índices, si baja la inflación, si se reactiva un poquito el consumo. Es lo que trató de acelerar Mauricio Macri en el final de la semana pasada al anunciar la actualización masiva de las jubilaciones, al anunciar que habrá una pensión universal para la vejez, al anunciar básicamente el blanqueo de capitales de aquellos argentinos que tienen su dinero en negro en el extranjero o acá mismo en el país para tratar de obtener una cantidad de plata que pueda darle un poquito más de calor a la economía en este tiempo y que pueda servir para financiar justamente esta iniciativa para los jubilados, esta actualización, el pago de los juicios, el de quienes hicieron juicios y los ganaron, el pago de los juicios a los que están en juicio y la actualización a quienes no hicieron juicio, pero que también van a tener una suba en sus jubilaciones de acuerdo al criterio que está establecido justamente en este anuncio del Presidente. Hoy la noticia en términos de plata es que Mauricio Macri anunció la repatriación de una parte de sus fondos, la que está en Islas Bahamas, son unos 18 millones de pesos, así que me parece que la presión por parte de la opinión pública y de algunos propios dirigentes del gobierno para que se hiciera esto, para que los funcionarios sean los primeros en dar el ejemplo, hizo que el Presidente fuera a la sala de prensa de la Casa Rosada hoy a la tarde y anunciara que va a repatriar esos 18 millones. Vamos a hablar de eso y de mucho más. Y además queremos anunciar que tenemos invitados importantes. El primero es Guillermo Locane, es contador, con él vamos a estar hablando justamente de cuáles son las características, las posibilidades, las ventajas, las desventajas, los inconvenientes que tiene el blanqueo. Vamos a hablar justamente con un especialista. El otro especialista está al venir, que es el economista Aldo Piñanelli, ya con él también vamos a estar viendo desde la perspectiva de un economista que fue presidente del Banco Central, que es el principal asesor económico del Frente Renovador, de Sergio Massa. Así que vamos a hablar también con Aldo Piñanelli sobre estas cuestiones. Y hoy trajimos un invitado que no es invitado porque es periodista del cronista, que es Mariano Gorodich, que también, bueno, ahí está, de muchos programas lo convocan para pedir su opinión. Es un periodista que sabe mucho de finanzas y de economía y es nuestro. A través de la sección finanzas del diario lo vamos a tener porque fue Mariano quien dio las principales, los adelantos, las primicias sobre lo que venía, tanto en términos del blanqueo de capitales como en términos de las jubilaciones. Así que los lectores del cronista pudieron ir sabiendo con anticipación qué era justamente lo que iba a suceder y lo que anunció a la media mañana del viernes pasado el presidente Mauricio Macri. Antes que nada, ahora quiero saludar aquí a mis compañeras de cada lunes a Noelia Barraguejera. ¿Cómo estás, Noelia? ¿Cómo estás? Pero buenas noches. Bueno, el blanqueo, la actualización de las jubilaciones es el gran tema, no solo económico, sino también político por estos días, porque mañana mismo entra el proyecto de ley al Congreso y la foto del día con respecto a esto es la de Elisa Carrió. Ahí está, mamá Lilita. Mamá Lilita, la diputada oficialista de Elisa Carrió que ya había... Le brillan los ojos. Sí, es una mirada medio, ¿no? Te fulmina, me parece. Ya había adelantado sus críticas públicamente al proyecto del blanqueo de capitales. Ella no quiere que incluya a funcionarios, exfuncionarios contratistas de la obra pública. Ya las había adelantado extraoficialmente. Hoy su partido, la coalición cívica que integra Cambiemos a nivel nacional, emitió un comunicado diciendo que es inaceptable la posibilidad de que el proyecto de la Casa Rosa, el proyecto que no solo actualiza las jubilaciones, sino también abre la posibilidad de este blanqueo de capitales, incluya a funcionarios. Así que hay que ver cómo se negocia esto en el Congreso, porque ya no es solo con la oposición que tiene que negociar Mauricio Macri, sino también con la coalición cívica y con el radicalismo, que se está sumando a las advertencias de Carrió por la inclusión de funcionarios en el blanqueo de capitales. Yo creo que es uno de los puntos polémicos, creo que es una de las cuestiones que se va a negociar en el Congreso, y bueno, a la que están haciendo frente los funcionarios del gobierno, la que va a ser frente Macri, es uno de los temas. Es uno de los temas y hay que ver cómo avanza este tira y afloje, porque ya salieron varios ministros del gabinete a decir que el blanqueo va a incluir funcionarios, que va a ser abierto a todos, con la advertencia de que si algún funcionario blanquea dinero que tenía en el exterior y no puede explicar de dónde lo sacó, probablemente ese funcionario termine afuera del gabinete. Totalmente, aparte de ser un tema, creo que no es un tema saldado, no es un tema cerrado, porque justamente al principio lo que se dijo es, bueno, los funcionarios no están incluidos en esta medida, y después se fue marcha atrás, entonces hay un ida y vuelta en eso. Hay un ida y vuelta, lo que a mí me llama la atención es hoy mismo el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, desde Madrid, donde dio una conferencia de prensa ratificando que los funcionarios van a estar incluidos en el proyecto, no deja mucho margen para la negociación parlamentaria, si bien el presidente del bloque del PRON y Colas Mazot en la Cámara de Diputados dijo que el proyecto está abierto a cambios. Perfecto. Bien, la semana pasada, el lunes pasado, habló de autos y hubo muchísima repercusión, hubo muchos llamados, muchas consultas, por eso le pedimos a Carla Quiroga que siga hablando de autos esta semana. ¿Cómo estás, Carla? Hola, buenas noches. Fer, y si vamos a seguir hablando de autos, porque esta es una semana clave, sobre fin de la semana se va a conocer cómo anduvieron los patentamientos en mayo, se está hablando de un 20% por encima de mayo del año pasado, esto indicaría que la industria automotriz estaría mejorando su performance, pero la gran pregunta es, ¿es momento o no de cambiar el auto? Y es momento de cambiar o no. Bueno, no, eso no me lo pidas ahora, te vas a tener que quedar despierto un ratito más, te lo cuento en la mesa. Bien, bien, bien. Y además, otra de las noticias de la semana va a tener que ver con el anuncio por parte del Banco Nación que va a lanzar la línea de créditos, la semana pasada hablamos de la línea de créditos del Banco Provincia, te voy a ampliar todo lo que va a proponer el Nación y ya hay algunas terminales que estarían firmando esta semana. Así que te adelanto todo lo que va a pasar con respecto al tema de los autos y si es momento no de comprar el auto, si van a aumentar los precios, si es momento de apostar a un plan de ahorro, todo lo que tenés que saber. Muy bien, todo por Carla Quiroga, entonces, si querés saber de autos, quédate un ratito más. Bien, vamos a ver en la redacción del cronista a Hernán Degoñe, nuestro subdirector, está preparado. Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Fernando, buenas noches. Un día, como yo llamo, de transición un poco en la economía, porque estamos en la expectativa, como bien presentaba Noelia, del ingreso del proyecto de blanqueo y de pago a los jubilados al Congreso. Y creo que en ese sentido el gobierno está acomodando políticamente los tantos, un poco por partida doble, ya sea tanto por la declaración de Mauricio Macri, aclarando qué va a hacer con los fondos que tenía depositados afuera, tanto como lo dijo Carrió por sus objeciones al blanqueo. De manera que la economía está un poco esperando esta letra chica. Lo mismo nos pasa en el frente financiero con el Banco Central, que mañana tiene su jornada en la que va a definir si sigue bajando las tasas de las LEVAC y mantiene esta tendencia que ya lleva unas ruedas de marcar un poquito de descenso en el costo financiero para acompañar el descenso de la inflación. Hoy, por lo pronto, el gobierno tuvo buenas noticias, ya que un grupo brasileño, BRF, el dueño de marcas muy reconocidas en el mercado local como Patti, Bienísima, Woodmark, le anunció inversiones por 300 millones de dólares al presidente. Así que te imaginás que esta idea del gobierno de generar con este anuncio de pago a los jubilados un cambio de clima y humor social, bueno, el gobierno la está acompañando por este tipo de noticias. Hoy también fundí en donde Habana, otra marca reconocida, anunció que su preparatoria para salir al mercado bursátil la semana que viene, un impulso que va a estar acompañado por otras empresas en lo que resta del año y que ya tuvo al Banco Superbill como primer gran debutante de esta era. Así que, como te dije, Fernando, por ahora la economía está en este estado de pausa. Yo creo que una vez que se acelere el debate legislativo, posiblemente veremos nuevamente los indicadores, cómo se acomodan a esta nueva situación. Perfecto, Hernán, un ratito, entonces vamos a tener los títulos de mañana, los títulos de la tapa del diario de mañana con el cronista que los va a contar Hernán de Goñi, como lo hace siempre, más cerca del final del programa. Tenemos encuesta en cronista.com, en este momento vos podés ingresar, podés participar. ¿Qué preguntamos hoy? ¿Ves? Ahí está la encuesta. ¿Macri traerá al país los 18 millones que tiene en Bahamas? ¿Está de acuerdo con esa decisión? Sí o no. Muy simple. Entrás y votás. ¿Estás de acuerdo con que Macri traiga al país los 18 millones que tiene en Bahamas? Sí o no. Vemos después los resultados. Al final del programa es bastante simple. Obviamente que el dinero de Macri, cuánta plata tiene el presidente, cuánta plata tiene Mauricio Macri, se convirtió a partir de la semana pasada en un tema de la opinión pública, en un tema de todos. Hoy en un tema del día porque el presidente anunció esto, que va a traer esos 18 millones de sus bienes de las Islas Bahamas. ¿Cómo lo decía Mauricio Macri? ¿Cómo lo anunciaba? De esta manera. Ya he dado la orden de que al administrador que radique el ahorro ese que tengo en la Argentina. Posiblemente compre letras del Tesoro Argentino para confiar en que este proceso de recuperación de la Argentina va a ir cada vez mejor. ¿Le voy a pedir a sus ministros que hagan lo mismo? Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que le parezca, que le conviene para él. Yo lo hago porque creo que la Argentina va a andar muy bien. Bien, ahí estaba explicando. Mauricio Macri, ¿cómo es que va a ser para traer estos bienes? Todavía no sabe bien en qué va a invertirlos, pero dio hoy justamente la noticia allí, en la sala de prensa de la Casa Rosada. ¿Cuándo apareció este tema en la opinión pública? Apareció por primera vez el jueves 26 de mayo, después del día, después de la fecha patria del 25 de mayo, y lo dio el cronista. Este es ya el diario justamente del día 26. Macri declaró su patrimonio de 2015, 110 millones y dinero en Bahamas. Primicia absoluta del periodista Iñorrieta, Sebastián Iñorrieta. Muy buena nota, él tenía, consiguió los datos y hizo una muy buena nota en el cronista, que fue primicial otro día, obviamente lo levantaron todos los sitios web y todos los diarios. Pero lo tuvimos nosotros el dato, no es un dato que alegró al gobierno, ni mucho menos, pero bueno, era la verdad, estaba en la declaración jurada, la tuvimos nosotros, y allí está el mérito de Sebastián que pudo dar esta nota. Bien, vamos un poquito a analizar qué es lo que había en la declaración jurada del presidente del año 2015, es la declaración jurada del año pasado, 110 millones de pesos en total, es el patrimonio de Mauricio Macri, siempre supimos, era hijo de empresarios, fue él un empresario, que Macri era una persona con dinero, una persona con mucho dinero para la media de lo que puede ser la Argentina. En 2014, y aquí el primer dato saliente, tenía 52 millones declarados, cuando tuvo que declararlos todavía como jefe de gobierno porteño, y el patrimonio ahora es 110, más que lo duplica, más que lo duplica era el primer dato saliente, después explicó el presidente y explicó el gobierno mismo que la duplicación tenía que ver con, sobre todo, las empresas que él había puesto en la declaración jurada, que eran las empresas de la familia, que en la primera vez que lo pusieron, es decir, en 2014, no estaban valorizadas. Cuando las valorizan, aparece esta duplicación de dinero. Esta es la explicación que dio el gobierno. Bien, y veamos algunas cuestiones también que llamaron la atención. Primero, de esos 110 millones, 22 eran un préstamo a Nicolás Caputo. ¿Quién es Nicolás Caputo? El empresario de la construcción, el amigo del alma de Macri, como le llama a él, tiene una deuda, Nicolás Caputo con Macri, de 22 millones de pesos. Uno es el presidente, el otro es un empresario importante. La verdad es que podrían buscar prestarse, no entre ellos, sino buscar, para el caso de Nicolás Caputo, otro tipo de préstamos. Pero bueno, el presidente lo puso en la declaración jurada, que es lo que corresponde. Un fideicomiso de las oficinas Caminito, 19 millones de pesos, es uno de los ítems de la declaración jurada de Macri. El depósito en las Islas Bahamas, 18 millones de pesos, un poco más de un millón de dólares, es lo que tenía, ¿cuál es la explicación que dio Macri? ¿Cuál es la explicación que dio el gobierno? Bueno, que ese dinero estaba ya declarado en el año 2009, en cuentas en Suiza y en Estados Unidos, que estaban a nombre de Mary Lynch, que es una consultora muy conocida en el mundo, y que después parte de Mary Lynch fue comprada por un fondo de inversión que trasladó todas las cuentas, no solo la de Macri, a las Islas Bahamas, y allí está el dinero. Dice, es el mismo que declaré a partir de 2009. Esa es la explicación que dio, y ahora lo que dijo el presidente esta noche es, los voy a repatriar a la Argentina como para dar un impulso a la ley de blanqueo, aunque esto no es un blanqueo, digámoslo porque es un dinero que el presidente ya tenía declarado. Vienes en Uruguay por un poco más de 5 millones de pesos, tres terrenos en Pilar de un poco más de 500 mil cada uno, con lo cual da un millón 600 mil más o menos, un terreno en Salta de 1.300 hectáreas, que vale 383 mil pesos porque el presidente tiene solo el 18% de ese terreno, lo tiene compartido con otras personas. Un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, otro en Tandil, por cerca de 2 millones de pesos los dos departamentos, eso es un poco los aspectos más salientes. Después hay acciones, en la otra placa vamos a ver, porque incluyó varias acciones. No, este es el último, hay uno antes que tengo que ver, en acciones de la agropecuaria Huayquiraro, que son 19 millones de pesos, es una parte de las acciones que declara Mauricio Macri, acciones de cuatro leguas por 3 millones 200 mil pesos, de Yacilec por 2 millones y medio, de María Amina por 1,2 millones, y hay el resto de los bienes por más o menos 48 millones de pesos para poder llegar, entre dinero que va declarando, para poder llegar a los 110 millones. Esta es la conformación a grosso modo de la declaración jurada de Macri que dieron todos los medios. Uno puede ver hoy, entra a cronista.com, puede buscarla en el archivo y va a acceder al facsímil de la declaración jurada, porque los medios lo tomamos y lo pusimos para que todos los lectores, toda la gente pueda acceder a ellos y verlo. Lo que quiero decir, básicamente, es, bueno, sabíamos que Macri era un tipo de dinero, está ahora a la vista de todo el mundo, que es lo que cuenta, no es el único dirigente de dinero en la Argentina. Cristina Fernández de Kirchner también ha tenido, empezó con 6 millones de pesos junto con Néstor Kirchner en 2003, y terminó teniendo casi 100 millones de pesos ella sola, más lo de Máximo Kirchner, entre los dos cerca de 200 millones de pesos declarados. En la declaración jurada, sobre todo la de la expresidenta, que lo ha tenido que hacer por su cargo. Lorenzetti, Lorenzetti también ha hecho pública su declaración, aunque los jueces no tienen esa necesidad, porque por ley no la presentan, pero sí lo ha hecho Lorenzetti ante algunas requisitorias, algunas denuncias que tiene, y también es un hombre de fortuna. Lo mismo que Hugo Moyano, para nombrar un dirigente sindical, a diferencia de los tres dirigentes que mencionamos, Hugo Moyano, como todos los sindicalistas, se niegan a mostrar su declaración jurada, pero todos son hombres y mujeres de fortuna, son cuatro de los dirigentes más importantes del país, y son dirigentes de fortuna, son ricos podemos decir, tienen mucho dinero, y cuando tienen que mostrar su declaración jurada, simplemente se logra saber esto, se logra determinar un poco cuál es la situación de cada uno de ellos, que no es la situación de la mayoría de los argentinos. Personalmente, que un dirigente tenga dinero no me preocupa, ni me importa, siempre que lo tenga bien habido, siempre que lo haya ganado con su trabajo, o con sus inversiones, el problema es este de la Argentina, el problema no es la gente que tiene demasiado dinero, sino la gente que no tiene dinero, los que están bajo la línea de pobreza, los 14 millones de argentinos que sufren el peor aspecto de la desigualdad, en un país, en el nuestro, en la Argentina, que todavía tiene, entre los que más tienen y los que menos tienen, una brecha demasiado grande. Bienvenidos al Show de la Argentina, esto es El Cronista TV, así arrancamos este programa. El Cronista TV, El Cronista TV, Muy bien, aquí estamos en El Cronista TV, entonces el ratito vamos a tener al contador Guillermo Locane, para hablar del blanqueo, para hablar de jubilaciones, y de un montón de consultas que tenemos que hacer, después viene Aldo Piñanelli, y anunciamos hoy que teníamos a Mariano Brodich, es compañero nuestro en El Cronista, es quien dio las primeras señales periodísticas, de lo que se estaba cocinando en el gobierno, así que Mariano, gracias por estar con nosotros. Un placer, estaba escuchando recién, lo de Macri que en un año duplicó la inversión, duplicó su patrimonio, yo le quiero dar toda la plata que tengo a Macri, si en un año me logra duplicar el patrimonio, le doy dos años, tres años, duplicar la mejor inversión, el tema es ese, en lo que explicaba el gobierno, es en el año 2014, no estaban valorizadas, estaban las acciones de las empresas, familiares, con un peso, un centavo, un valor simbólico, y después se valorizan, sí, fue raro, claro, y después, digamos, el año que viene, va a tener todavía un incremento, porque va a pasar el dólar, del valor a que se cotizaban, al valor actual, que es más alto, sí, tal cual, recordemos, así que vamos a tener ahí todavía un incremento importante, a mí por ahí lo que más me llama la atención, es el tema de las deudas, no tiene, y con Nicolás Caputo, en realidad en este caso, una creencia con Nicolás Caputo, una creencia con Néstor Grindetti, son también cosas que llaman la atención, es extraño, porque Nicolás Caputo, digo, tiene plata, no hace falta que le pida 22 millones de pesos a Macri, y puede pedirle a otro, digo, no, hay bancos que le prestarían, hay gente que le prestaría, no es necesario por ahí que el presidente, de los argentinos, o el jefe de gobierno porteño, como era antes, tenga que ser el prestamista de un empresario importante como es Nicolás Caputo. Sí, exactamente, y lo mismo cuando Macri dice, voy a traer mi plata acá a la Argentina, para ponerle en letras del tesoro. Claro, ¿qué te parece, Mariano Boaber, se va a hacer extensivo a los funcionarios, o no, en esta discusión que planteaba hace un rato Noelia? Sería muy extraño, en los blanqueos de todos los países del mundo, por lo general los funcionarios quedan afuera, por posibles eventualidades que tengan ligadas con la corrupción, entonces es difícil que pase por el Congreso una cosa así, trae sus dudas, y si trae Macri la plata para acá, y dice que va a invertir en bonos del tesoro, sería mucho mejor que invierta en algo productivo, más que en una inversión financiera, una inversión productiva que genere más empleo para la gente. ¿Funcionará el blanqueo como financiamiento de las jubilaciones, como se ha dicho? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, va a funcionar definitivamente, lo que quiere el gobierno es atar las dos cosas, para que pueda pasar el blanqueo por el Congreso, después es difícil saber si van a usar la plata del Fondo de Garantía Sustentable del ANSES, o si pueden llegar eventualmente a vender algunas de las acciones que tienen en cartera del ANSES, o plata del tesoro, porque cuando la plata va al tesoro, es lo mismo de donde sale, no hace falta que salgan específicamente las jubilaciones. Vos fuiste el primero que habló de la posibilidad, que se estaba evaluando, que el gobierno estaba evaluando la posibilidad de vender las acciones del ANSES, en empresas grandes, recordemos, tiene acciones en Techin, tiene acciones en el Grupo Clarín, tiene acciones en el Banco Macro, en un montón de empresas importantes, y que evaluaban venderlas para justamente financiar, necesidades que tenía de caja el gobierno, bueno, después surgió lo de las jubilaciones. Sí, son 100 mil millones de pesos que tiene, 100 mil millones de pesos que tiene el Estado en acciones de empresas, principalmente, las primeras de las que se quiere desprender es Telecom Siderar y el Grupo Financiero Galicia, son las tres que estuvieron sondeando a las mesas de dinero, mañana en el cronista te vamos a contar cuál es el plan secreto que tiene el gobierno para vender las acciones del ANSES, para empezar a venderlas, ahí está Carlos Blackier, Carlos María Blackier es el titular del Fondo de Garantía Sustentable, es el sobrino de Carlos Blackier, el dueño del EDESMA, es un ex Goldman Sachs que estuvo ahora hace poquito, muy poquito en Nueva York, sondeando en Wall Street a los principales fondos de inversión, a ver qué interés podían tener en las acciones estas del ANSES, y despertó mucho interés, hay ofertas concretas de los fondos, aparte para que una vez que la Argentina salga de mercado fronterizo y pasa a ser un mercado emergente, se necesita liquidez, y hoy no tiene el mercado mucha liquidez. Sí, ahí te digo que en la semana pasada cuando ya se estaba cocinando el tema de los jubilados, había funcionarios del gobierno con los que hablabas y te decían, si tenemos que vender el 9% de las acciones de Clarín para pagar la sentencia jubilatoria, lo vamos a hacer sin ninguna duda, aunque públicamente tratan de bajarle un cambio a la cuestión y decir, no, no, por ahora no vamos a vender nada, pero la idea está. Sí, el propio Pablo Roca le dijo ya cuatro veces, le había dicho primero a Néstor y después a Cristina Kirchner, de que les vendieran a ellos mismos, que iban a recomprar su propia reacción. La recompra de las acciones. Y porque a ningún privado le gusta tener al Estado intrometido ahí en el directorio, con poder de decisión. Entonces, lo más probable es que de a poco vaya a desprendir haciéndose de algunos papeles. Hay un enfrentamiento muy grande también entre Carlos Blackier, que juega para Mario Quintana con el vicejefe de gabinete, donde trabajaron juntos en Pegasus, habían sido socios ahí, y que quiere desplazar a Emilio Basaviluazo, el titular de la ANSES, que quiere jugar un rol más político. Así que es posible que Carlos Blackier, el que maneja toda la cartera de acciones de la ANSES, pueda ser el futuro titular de la ANSES, que ascienda a ese lugar al que lo quiere llevar Mario Quintana. Perfecto. Mariano, vos sos un especialista en economía, te vimos con la capa de Economán, con Beto Cacela y demás. A ver, ¿vos creés que es un buen momento para comprar auto? Te pregunto porque Carla está preparada para explicarnos eso. No, a ver, el auto es más un gasto que una inversión. Entonces, lo que te cuesta mantener un auto, te cuesta el doble que mantener un departamento, que pagar las expensas en un departamento. Entonces, si vos vas a usar un segundo auto, querés invertir en un auto, el auto es más un gasto que una inversión. Es mejor, por ahí, poder comprar en la bolsa, vos podés comprar dólares a 6 pesos. Nada más. O sea, ¿por qué? Digo, a través del discount, un bono que vence en el 2033, si vos comprás y si vos ponés 6 mil pesos, en el 2033 vas a tener mil dólares. Claro, pero eso es una inversión. Arriba del billete de dólar no podés ir a la Burana y te lleva a ningún lado el dólar. Es una inversión. ¿Está bien? Sí, pero ojo, si vos en vez de ir en auto, vas en subte, que todavía no aumentó el subte, aumentaron todos menos el subte. El subte sigue en 4 pesos con 50. De paso, haces gimnasia. Te ahorrás el gimnasio, vas caminando, haces un poco más de gimnasia. Claro, yo vivo en General Pacheco, así que el subte está complicado. Para ir en subte está complicado. Hay gente que no puede ir en subte. No, lo que está pasando con los autos, y es la oportunidad, es que hoy, si te compras un auto usado de hasta un año, te sale más caro que uno nuevo. Entonces, es oportunidad por ahí para comprarse un auto nuevo porque las terminales están haciendo financiación, descuentos muy importantes para tratar de acelerar las ventas. Perfecto, Mariano. Entonces, vamos a preguntarle a Carla Quiroga, que es la que tiene los precios, las oportunidades, y ver justamente cuál es la chance de comprarte un auto, si es bueno o no, en este mismo momento. Sí, Fer, definitivamente. Tal como anticipaba Mariano, hoy comprarte un auto nuevo es mucho más accesible que un usado porque el mercado de los usados se está reacomodando desde hace un tiempito. ¿Por qué? Porque hasta hace un año, hace un par de meses, si vos querías comprar un auto usado, estaba casi al mismo valor que un auto a cero kilómetro. ¿Por qué? Porque las terminales no tenían unidades, no tenían autos. Hoy sucede todo lo contrario, sobre todo aquellos modelos que se producen en Brasil y que no están pudiendo colocar en el mercado brasileño, los trena la Argentina y hoy hay un tsunami de promociones que inclusive te permite ajustar los precios hasta un 10%, 15%. Hay mucho margen para negociar. Yo no iría corriendo ni en subte, prefiero un auto, lo tengo que confesar, Ecoman, perdón. Pero bueno, la verdad es que hay muchas oportunidades con respecto a los autos. Pero vamos a hacer un repaso con respecto a los autos más baratos del mercado. Este, en el top 10, este sería uno de los más baratos. Fiat Uno Atratic Compact Top 5 Puertas, 205 mil pesos. Este auto viene de Brasil. Es decir, no podrías comprarlo con el crédito que se anunció la semana pasada del Banco Provincia que aparentemente, y en una primera etapa, solo estaría habilitado para modelos nacionales. Otro de los autos más accesibles del mercado es el Nissan March, por 205 mil pesos, 204 mil pesos. Viene de México. Este es otro de los que está más accesible. Un dato a tener en cuenta es que en lo que va del año los autos aumentaron alrededor del 25% en pesos y en dólares. ¿Por qué aumentaron en dólares? Porque el dólar bajó. Y eso hace que si vos tenías dólares en tu colchón y los guardaste para comprar un auto y te alcance para menos. O sea que los precios subieron en la primera parte del año. Pero la expectativa es que se mantenga. Seguimos recorriendo un poco los precios más bajos del mercado. Otro es Fiat Palo Fire que viene también de Brasil a 203 mil pesos. Este es otro de los autos que podrías comprarte tal vez con la línea de crédito que va a anunciar esta semana Carlos Melconian a una tasa del 25% anual, una tasa fija, subsidiada por las terminales. Pero ojo, porque no todas las terminales se van a subir a esta moto. ¿Sabes por qué? Porque dicen, ¿por qué? Yo tengo que subsidiar la tasa y regalarle a los clientes al banco. Hay como una interna. La expectativa de las concesionarias es que el crédito, la línea de créditos que anuncia Melconian esta semana pueda ser más amplia que la del provincia que recordemos solo está habilitada para quienes cobran la cuenta sueldo de esa entidad. Otro de los autos más accesibles, el app de Volkswagen, 200 mil pesos. Estamos haciendo acá un recorrido por el nuevo QQ, este es de Chery que viene de China, 197 mil. Recordemos con respecto a los autos importados que ahora, sobre todo los alta gama, van a llegar al mercado ahora. En mayo, junio. Cuando uno habla de los mercados de alta gama, saliendo un poco de todo este recorrido que estamos haciendo con respecto a los autos más accesibles, es otro cantar. ¿Por qué? Porque los autos de alta gama tienen una demanda en la gatera hace tres años que los compradores, quien tiene poder adquisitivo, está esperando. ¿Por qué? Porque cuando llegó el impuesto al lujo a los autos de alta gama, se pararon, dejaron de venderse. Claro, ya no tenían más la ganga de aquella posibilidad de comprar con el dólar oficial. ¿Te acordás que vos comprabas un auto y pagabas el dólar oficial? Bueno, ahí hubo como un boom de los autos de alta gama. Seguimos revisando los autos más baratos del mercado. El Gol, el Chery, de 185 mil pesos. Este prácticamente ya no está llegando a la Argentina. Chery lo reemplazó por otro modelo, pero quedan algunas unidades que podés acceder por este precio. 185 mil pesos. Cuando uno habla con las terminales dicen, son accesibles los autos. ¿Vos sabés la incidencia que tiene de impuesto un auto? Es decir, cuando vos tomás todo el ponderado, los autos en la Argentina están baratos. No nos pasa, no sentimos lo mismo quienes vamos a comprar un auto cuando no podemos acceder. Y otro dato interesantísimo, acá está, este es uno de los autos más baratos del mercado, el segundo más barato, el Renault Clio, que es de producción nacional. Este lo podés comprar con el crédito del Banco Provincia, si sos empleado, tenés la cuenta sueldo ahí. Y todo indicaría que también lo podrías comprar con el crédito que van a lanzar esta semana Melconian. Y el último, el más barato del mercado es esto. Este, el Chevrolet Classic de 172 mil 800 pesos, también de industria nacional. Y un dato a tener en cuenta es que si vos tenés la posibilidad de tener algunos ahorros en tu colchón, en el banco, mirá los autos que vienen de Brasil. Ahí hay muchas oportunidades. Negociá, negociá servicio de postventa, negociá accesorios, porque las terminales necesitan colocarlos, los tienen ahí, en las terminales y no saben qué hacer con esos. Entonces, tené en cuenta esto. Y por otro lado, sabé que si tenés un auto usado, no te van a pagar la locura que seguramente estás pidiendo, porque ya se terminó el tiempo de oro para los usados en el que casi no había diferencia con los autos cero kilómetros. Ahora, el mercado de cero kilómetros está muy movido, muy agresivo y lamentablemente volvió a la relación tradicional. Hoy, compras un auto al año, un auto cero kilómetro al año, pierde el 25% de su valor. Y después, año a año, 10%. Bien, muy bien, ahí está. Entonces, tenés todas las opciones para elegir que te dio Carla Quiroga. Vamos a saludar al contador, Guillermo Locane, uno de los especialistas que tiene la Argentina. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por estar con nosotros. Dessy, nos preguntábamos en cronista.com justamente si están de acuerdo, ¿no?, a quienes nos leen, si están de acuerdo con que Macri haya traído los fondos justamente de Bahamas, que haya anunciado, ¿no?, que va a traer los fondos de Bahamas a la Argentina. ¿Estás de acuerdo con esa medida, el presidente? Primero, tenemos que puntualizar que Bahamas ya dejó de ser un paraíso fiscal, o sea, AFIP no lo considera como tal. ¿Cuándo dejó de ser paraíso fiscal? te voy a decir una cosa, hay una etapa, ha habido una etapa de transición de zonas gris, de momento en que pasó con Uruguay, pasó con Bahamas, va a pasar con otros países, en que algunos no consideraban que habían salido, otros no. Estamos en ese momento en que el mundo se está reacomodando en cuanto a los paraísos fiscales, y eso tiene que ver también con nuestro blanqueo. Por eso te digo, sinceramente, nosotros vemos un montón de clientes que tienen cuentas en el exterior, cuentas blanqueadas, cuentas declaradas, inclusive en países de baja tributación, pero que no necesariamente tienen que implicar algún tipo de delito o de evasión. Por eso, claro, tratándose de ser presidente es otra cosa, pero no era presidente cuando tenía la cuenta. Quiero decir, yo creo, tendríamos que contribuir a bajar un poco las expectativas como eso. Yo creo que tanto pasó con las declaraciones patrimoniales del matrimonio Kirchner, como este. En algún momento dado, como país, nos vamos a ir acostumbrando a que los dirigentes muestren sus declaraciones juradas, los que faltan declarar, como son los dirigentes sociales, sindicales, empresariales, también lo hagan. Y sea una cosa natural y normal. Y los jueces. Los jueces, todos. Hay una cosa que complica. Los cambios de cotización brusco y los cambios de la inflación dificultan la comparación. Entonces, a veces es cierto. Por eso digo, yo creo que tendríamos que ocupar un poco más de tiempo en otras cuestiones. Ah, pero está, digo, está bien. Sobre todo, digo, que justifiquen y aparte justifiquen cómo lo hicieron. Caso de los Kirchner, digo, por ejemplo, tenés un matrimonio que tuvo 25 años en el Estado. Totalmente. Y uno dice, bueno, de repente tienen 200 palos en la declaración jurada, bueno, explícame cómo desde el Estado lo haces. Lo mismo para quien lo hace de la actividad privada. Totalmente. Al juego de, perdón, que te interrobo porque te quería decir esto. Sí. Al juego de la manifestación de bienes le falta otro Estado que es lo que llamaríamos un Estado de origen y aplicación. ¿No? Entonces ahí se resuelve las incógnitas. Este patrimonio pasó de acá a acá con un movimiento que en pocos números se puede demostrar. Se hace con las empresas. Vos sos contador, digo, la declaración de Macri ¿es creíble? Cuando la mirás. ¿Es creíble? Vos sabés, digo, cuando una declaración es creíble y no es creíble. Mirá qué momento, qué pregunta. La de Macri y la de Cristina. Te digo dos. Así está. Mirá, muchos años la gente de Perfil me daban la declaración del matrimonio que dicen para verla. Te digo, hay mucha más profesionalidad en la de Macri. Es evidente. Yo creo que... De mejores contadores. Claro, sí, es más, cuando hubo que demostrar el tema de los Panama Papers en que ya sacaron la declaración jurada del año 98 y lo pudieron demostrar. Yo creo que en esto tenemos que decir hasta que no se demuestre lo contrario corre la presunción de inocencia, digamos. Porque si no es muy difícil entrar en el terreno hay que entrar con los números más quirúrgicamente. El blanqueo ¿estás de acuerdo con los blanqueos? Digo, porque el blanqueo en principio tiene una injusticia que es lo que pagaron quedan, digamos, como tontos porque los que no pagaron impuestos tienen la posibilidad de traer el dinero y durante ese tiempo no pagaron. El blanqueo tiene dos aristas y lo ha tenido siempre. Yo hice una mini encuesta en mi Twitter. ¿Viste que se puede hacer? En tu cuenta de Twitter. En mi cuenta de Twitter. Así que después si querés te digo cómo va. Pero digo como una pequeña muestra digamos en el estado de opinión de la gente. El blanqueo tiene dos aristas. Una arista ética, moral que no me corresponde a mí profesionalmente entrar a evaluarla porque corresponde a otros niveles de la profesión. Y desde el punto de vista de como contador es un instrumento de política fiscal al cual no entendemos que tampoco tener tanta aversión. Lo han hecho países y en los últimos años hace poco la Organización Mundial del Comercio ha recomendado a los países habilitar estos mecanismos de regularización justamente para que salga la plata de esos países de opacidad y vuelva a los países de origen. Perfecto. Y estás de acuerdo con el blanqueo y estás de acuerdo con que incluya funcionarios o no? Lógicamente hay cuestiones que son perfectibles no solamente por funcionarios sino también aquellos que han sido contratistas o licenciatarios del Estado que realmente cuesta pensar que el Estado le deba perdonar o deba considerarlos por excepción. Tanto los funcionarios como ese tipo de empresarios yo creo que es más difícil considerar la justicia de incluirlos en un perdón en lo que se llama la amnistía fiscal porque ese es el término técnico. Perfecto. En un momento volvemos con vos Guillermo estamos con el contador Guillermo Locane quiero hacer una consulta a Noelia Barrera Grigera Noelia dijiste la posición de Elisa Carrió en contra justamente de incluir a los funcionarios me parece que ella está en contra de incluir a los funcionarios del Poder Ejecutivo del Poder Legislativo y del Poder Judicial también. Exactamente funcionarios ex funcionarios contratistas de la obra pública y ¿sabes quién le tiró una mano que podría terminar salvando la posición de Elisa Carrió? Hay que ver si no fue un tropezón el propio titular del ANSES Emilio Basavilbaso que hoy mismo dijo que el aumento a los jubilados se puede pagar incluso sin el blanqueo así que hay que ver si Elisa Carrió y los radicales que también están pataleando en contra de algunos artículos referidos al blanqueo no se terminan agarrando esta declaración de un propio funcionario del gobierno para justamente ir en contra de una ley que quiere el presidente Mauricio Macri. Claro, mal estaría si no porque el blanqueo es una apuesta a futuro a ver cuánto juntamos pero si no podés pagarlo aún sin el blanqueo estaríamos en problemas en serio. Exacto, lo que pasa es que es todo parte del mismo proyecto por eso se habla de las dos cosas siempre en paralelo porque es un solo proyecto de ley que contiene el pago de los juicios a los jubilados el subsidio universal a los mayores de 65 años que no tienen aportes el blanqueo entonces es todo un paquete por eso Ibas a Bilbaso terminó aclarando que si no sale el blanqueo bueno el Estado tendrá que hacer un esfuerzo extra pero podría igual darle este beneficio a los jubilados. Bueno y ahí es donde sale la venta de acciones porque digo de flujo del Fondo de Garantía Sustentable del ANSES hay 75 mil millones de pesos flujo o sea la utilidad que tiene ahora si hace falta más en el ANSES dice ahí vamos a salir a vender las acciones por eso pusieron la cláusula para que el Congreso les permita tener el manejo de la venta de acciones e ir empezando de a poquito. Por eso si tienen que aprobarlo en el Congreso porque recordemos la ley de las acciones por parte del ANSES que el Fondo de Garantía Sustentable se aprobó en el Congreso lo hizo aprobar el kirchnerismo en su momento así que tiene que ir de nuevo al Congreso y ser avalado allí. Llegó nuestro invitado que faltaba que es Aldo Piñanelli Aldo gracias por estar con nosotros ¿qué pasó? Mil disculpas me demoré en un programa anterior pensé que a las 11 me liberaban y me liberaron después así son estos periodistas son muy acaparadores son muy acaparadores ¿cuánto crees que se va a conseguir por el blanqueo Aldo? Mira yo no tengo una estimación exacta si me remito un poco a la historia puede haber entre 5 y 10 mil millones de dólares va a depender una estimación moderada digo porque el gobierno por ahí espera al principio decían cualquier cifra 50 mil 100 mil millones de dólares y después bajaron a 20 mil hay que ver cómo sale la ley yo estuve trabajando hoy con el primer borrador tenía muchas incoherencias por eso todavía no se presentó el proyecto de ley hoy me llamó un alto funcionario del gobierno que piensa que el miércoles si lo van a estar presentando uno de los temas no mañana martes mañana última hora o el miércoles están trabajando así a último momento una de las reformas que van a hacer es que no estaba claro el tema de si pueden entrar funcionarios o ser funcionarios o contratistas de obra pública hoy me aseguró un alto funcionario del gobierno que aparte es amigo personal que los funcionarios no van a poder entrar pero no me dijo nada de los contratistas de obra pública no es que no estén o no estén no me lo aclaró todavía no son partidarios que tampoco los contratistas de obra pública puedan entrar en el blanqueo no tampoco hoy un abogado me decía bueno que ver la igualdad ante la ley pero lo que pasa es que también si bien es cierto que la OCDE está patrocinando blanqueos porque a partir del 2017 entran las nuevas normas internacionales sobre lavado de dinero información de activos también hace mucho hincapié en que se tenga mucho cuidado sobre el origen de los fondos en cuanto a corrupción en cuanto a narcotráfico terrorismo porque realmente lo que le interesa a la OCDE es que sean capitales que vengan de la evasión fiscal y no de la corrupción así que creo que en ese sentido va a haber que trabajar a fondo y después va a haber que discutir las escalas y las tasas de aplicación porque no todos son las albaes digamos no 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 hay empresarios que muchas veces bueno ese es el problema que hay en definitiva si vos me preguntás a mí hoy éticamente a nadie le gusta un blanqueo yo no estoy de acuerdo con un blanqueo así sin límite y demás porque hay un problema ético yo soy profesional yo facturo tengo una pyme facturo a mí las terminales me retienen IVA ganan su ingreso bruto previsional me quedan grandes saldos de crédito que después tengo que aplicar y yo veo gente que evade y que ahora blanquea y el trabajador está peor le retienen ganancias le retienen el aporte patronal le retienen paga el IVA cuando consume y estos señores que evadieron fiscalmente no han pagado esos impuestos entonces no es que uno diga estoy abiertamente en contra de un blanqueo si es para a mí lo que me gustaría lo que a mí me gusta para no estar en contra del blanqueo es que realmente los fondos puedan ser utilizados para inversión para construcción de viviendas o para equity para inversión de empresas y que el mercado de capitales pueda colocar esos capitales para ampliar para pagarle a los jubilados no las entencias no no mira eso ya está totalmente descartado yo vengo de estar hace dos horas con Emilio Eva Sabilbaso hablamos este tema él me dijo y me reaseguró y estuvimos viendo los números y es cierto hay un flujo de fondos que no necesitan el blanqueo para pagar el ajuste de jubilados y otro tema que a mí me gusta mucho del proyecto de los jubilados desafecta los fondos del ANSES para pagar el subsidio a la vejez eso me parece excelente porque no es justo que los jubilados que sí aportaron paguen a los que no aportaron hay que pagar un seguro a la vejez ahí se habla de 65 años no se discrimina entre mujer y hombre vos sabés que las mujeres se jubilan a los 60 los hombres el proyecto de ley establece una edad de 65 años pero lo interesante que esos 4 mil pesos que sería el subsidio a la vejez se pagarían de rentas generales no de los fondos del ANSES lo cual es un gran avance Guillermo vos estás de acuerdo con el tema de incluir por ejemplo a los empresarios de la construcción que no puedan blanquear ellos o preferís otra modalidad te digo sinceramente yo con el blanqueo del año 2008-2009 ya escribí sobre ese tema yo creo que se puede ver buscar en Google o en mi cuenta ¿y qué decías? muy sencillamente no va porque ellos estuvieron trabajando con la plata están blanqueando con la plata de alguien que les dio trabajo es así por más que sean empresarios más o menos serios pero el Estado les dio trabajo tienen que ser al contrario tienen que ser más que cumplidores con la ley y con los impuestos así que para mí no correspondería de ninguna manera eso sí sería ejemplificador perfecto les pido un minuto a los dos para poder pedirle a Hernán de Goñi que nos muestre la tapa del diario de mañana obviamente está en la redacción del diario está con los títulos del cronista y estamos llegando al final del programa por eso queremos ver justamente la tapa del cronista la tapa que va a estar en la calle en un rato nada más porque estamos ahí a minutos de la cero hora del día martes Hernán todo tuyo ¿con qué vamos entonces en la tapa? acá Fernando la tapa de mañana una entrevista exclusiva con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal a su regreso de la gira de Estados Unidos el título es Buenos Aires recibirá inversiones de empresas de Estados Unidos por 1.500 millones de dólares un saldo para ella mucho más que satisfactorio de esta visita en la que su objetivo era justamente este además de conseguir financiamiento de organismos como el BID y la Corporación de Fomento la intervención de la AFAP no intervención digamos la designación de veedores y suspensión de las elecciones encabeza como título político la etapa de mañana la repatriación de los fondos de Mauricio Macri y una noticia que puede dar que hablar mañana la ANC ya tiene una oferta para comprar las acciones de las empresas que le doy la AFJP de un banco de Wall Street hay que ver si esto avanza pero puede ser un condimento interesante para el debate del proyecto de pagos jubilados y de blanqueo en el Congreso perfecto Hernán entonces buen cierre importante lo de María Eugenia Vidal allí en exclusiva la gobernadora habló con el cronista fue a buscar fondos a los Estados Unidos volvió hoy a la madrugada y lo que dice es que puede traer unos 1500 millones de dólares también está buscando plata la provincia de Buenos Aires que tiene necesidades urgentes y muchas gracias Hernán entonces buen cierre lo último les pregunto a los dos si a Macri le va bien con el blanqueo le va bien con los jubilados eso puede repercutirle bien electoralmente el año próximo Aldo que te parece si creo que si son elementos que pueden ayudar a levantar un poco la imagen del gobierno que viene cayendo por todas las medidas que tuvo que tomar yo no soy tan optimista con los que integran el gobierno o lo apoyan al gobierno de que vamos a tener un segundo semestre tan brillante seguramente va a ser mejor que el primero peor que el primero está siendo muy duro pero creo que el 2017 puede haber una mejora es sustancial esto del blanqueo porque de alguna manera la verdad y yo acabo de llegar de Estados Unidos con unos clientes que asesoro de fondos de inversión no hay todavía un ambiente tan directo para invertir equity en Argentina si para comprar bonos para préstamos financieros y de alguna manera creo que el gobierno parte del blanqueo también lo hace para compensar la falta del ingreso de esos capitales y ganar más tiempo perfecto Guillermo crees que AMAC le puede redituar electoralmente yo creo que si porque además el blanqueo viene complementariamente con una moratoria y entonces más el paquete PYME más el plan este integral de lanzar el que lanzaron sobre las jubilaciones y el pago hace todo un paquete grande de cambio de clima o sea no creo que sea que uno tenga la sensación que sea inminente que lo vayamos a notar como que pasemos a 20 grados de calor pero yo creo que poco a poco eso se va a ir notando porque son grandes los cambios las PYME han recibido beneficios los que tenían problemas con el fisco reciben beneficios reciben moratoria los jubilados son cambios importantes es un tema después una pregunta al revés los vamos ya se nos acaba el tiempo ¿qué pasa si es al revés? vos me preguntaste a mí si le va bien en esto y si no le sale bien ¿qué hacemos? sí, pero ¿sabes qué? agarremos no las manos no, nos ayudamos entre todos sí, totalmente busquemos un consenso entre todos hubiera venido más temprano va a ser más complicado Aldo Pignanelli y Guillermo Locane los dos son candidatos a conducir el centro el Consejo Profesional de Ciencias Económicas el Consejo Profesional de Ciencias Económicas después en el cronista les vamos a hacer entrevistas a los dos por ese tema en particular en especial yo les agradezco y nos vamos a sacar las fotos así nos vamos a sacar las fotos de dos candidatos gracias por estar con nosotros chicos nos estamos yendo gracias por participar por estar acá a Mariano que es un periodista nuestro pero que habitualmente no está acá en el cronista TV la encuesta damos el resultado de la encuesta Macri traerá al país los 18 millones de pesos que tiene Bama ¿estás de acuerdo con la decisión? el sí 92.8% mayoritario obviamente y 7,2% para el no esto fue cronista TV les agradecemos mucho por estar con nosotros el lunes próximo a las 23 estamos acá una vez más en Ford creemos que el mundo tiene que tener los mejores autos y que los autos tienen que tener el mejor mundo por eso trabajamos para asegurar una movilidad sustentable en el futuro pensamos mucho más que en autos aceitera general de esa una empresa comprometida desde hace más de 65 años con el desarrollo del país y las generaciones futuras el nuevo Chevrolet Cruze con sistema Start Stop para los que no paran de progresar ni siquiera cuando paran Chevrolet Find Your Roads queremos estar con vos proyectemos juntos construyamos juntos progresemos juntos macro tu banco cerca siempre ¿sabías que sabías que podés tener el banco ciudad en tu celular? hace transacciones localizab cajeros pagab todo recargab tu celular nueva banca móvil del ciudad bajatela y disfrutab banco ciudad te quiere ver crecer las decisiones más importantes son las que benefician a todos y en especial a los que más lo necesitan por eso decidimos duplicar el presupuesto para los comedores escolares de la provincia y duplicar los montos del plan Más Vida conoce más en gba.gov.ar Buenos Aires Provincia Provincia